Música 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 ¡Gracias! 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 Ustedes siguieron pasando bonito, saludamos a nuestra señorita que se era tal y por supuesto a los papás de ella. Vamos a cantar esa melodía, recordarnos, no se llama el colombio, no se llama como somos. ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirar impedida, perdiendo tu vida? Y si no hace más, no hace menos de la grabación, es Y una estuda no me lleva, y una otra no me está Y yo no tengo yo tan que igual Y en alquil chulano, con dos sueños claros Y la fin maratana, ya no está tan tierna Ya tienes dormido, me doy un parzapongo Al fin yo tampoco, soy mi compotrillo Desde que la tengo, solo ella le mando Me gusta la mañana, pa' que me hago tonto Porque es una yegua, con solo jinete La frita derrieta, para que me entienda Tocala, hablo fuerte Y una ala me lleva, y era como arranca Se las juego a ciegas, a cualquier botanda De color raquito y muy llanta de blancas Que tiene el ojito, su parte y su estanta Al fin de la ciudad Por la tierra y la pared aquí se dentro Gracias por ver el video. 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 Gracias.